Muy buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, al seminario Revisando las Reglas y Estrategias Fiscales Después de la Pandemia. Como sabemos, varios países por mucho tiempo han tenido reglas fiscales. La pregunta que nos hacemos después de la pandemia es, ¿debieran esas reglas fiscales y la estrategia fiscal en general cambiar producto de lo que aprendimos durante la pandemia? Y precisamente para hablar sobre eso tenemos a tres muy distinguidos expositores. Va a exponer Rafael Lam, que es subjefe de división del Departamento de Política Fiscal del Fondo Monetario Internacional. Y van a comentar Macarena García, que es economista senior, experta en materias fiscales del Instituto de Libertad y Desarrollo. Y Jorge Rodríguez, presidente del Consejo Fiscal Autónomo. El seminario va a tener la siguiente logística. Rafael va a presentar por algo así como 25 minutos. Después cada uno de los comentaristas va a hacer su comentario por 10 minutos cada uno. Y después vamos a abrir la sesión para preguntas del público. Y luego vamos a darle la palabra a los comentaristas y al expositor para que cierren sus presentaciones y además contesten las preguntas del público. Vamos a tener preguntas de la gente que está aquí presencialmente, pero también de la gente que nos está viendo online. Para ellos, para los que lo están viendo online, por favor hagan sus preguntas a preguntas arroba cepchile.cl. Repito, preguntas arroba cepchile.cl. Damos entonces inicio al seminario. Rafael va a hablar en inglés, hay traducción simultánea. Así que Rafael, thank you very much for coming to Chile, for coming to CEP. It's for us a great pleasure to have you here. The floor is yours. Okay, thank you very much. It is my pleasure to be here at the CEP to give a talk on fiscal rules. And thank you for the invitations. And we have a distinguished set of panelists, Mr. Vergara, as far as Ms. Cacera, as far as Mr. Wojcicris. Thank you very much. Let me begin my presentation to, before I talk about the fiscal rule issues, it will be good to reveal what is the macro fiscal context in the post-pandemic era. Throughout the periods, we have seen that over the years, that remains elevated with interest payments rising, both for the advanced countries as far as the emerging markets. At the same time, inflation has picked up, although there are some signs that we have been peaking over the levels, but at the same time, it is much higher than the pandemic era. This gives the policymakers a very important and difficult tradeoff, how to balance the elevated debt, managing the debt vulnerabilities, addressing the inflation, which is very high, much higher than the inflation target, as far as to bring the debt down to keep the debt in a sustainable way. At the same time, we have been seeing a very dramatic shift in the macro fiscal environment, particularly it reveals the challenges. As many of you have known, in 2020, at the peak of the pandemic, a lot of the countries undertook significant easing, both in terms of fiscal measures as well as on the monetary side. Here is a chart showing on the left side, the monetary easing on the horizontal axis versus the vertical axis about the fiscal easing. Most of the countries are on the bottom left quadrant, indicating a significant easing in the peak of the 2020 during the pandemic. But last year, because of the pandemic risk have subsided, as far as the inflation has picked up, we have seen countries shifting to the top right quadrant, meaning that they undertook significant tightening, both on the monetary as far as the fiscal side. And Chile is one of the countries in the sample that have similar experiences in other countries. That is rising over the last decade or so and reaches close to 40% of GDP, whereas interest payment, although still at a very low level, is drifting up. At the same time, it has appropriately eased significantly during the pandemic and now is shifting to a tightening basis because partly the pandemic risk have subsided and there's a need to restore the fiscal buffers to respond to the future crisis. So this talk, it basically, I will go over a couple of issues related to the fiscal rules. First of all, I will explain what the fiscal rules are and give a very brief overview of the fiscal rules frameworks across countries in the world over the past two decades leading up to the pandemic. At the same time, I will also give some information about how countries respond in their fiscal rules framework and what are the lessons that we learned from it. Whether it is important to return to the old rule or have to revise, make some revisions to the new rules to address the upcoming macro issues, including high debt and high inflation. So this will be the key questions will be how to design the fiscal rules or the medium-term framework to make sure that it provides credible guidance to navigate this difficult policy trade-off. The talk will summarize the current IMF thinking on the issues. It encompasses different working papers as well as departmental papers, including the new recently compiled database that we compiled over the last two years. It consists of 100 countries over the last 40 years of the experience and the fiscal rules in a stylized database that is properly available. At the same time, we also put forward a staff discussion note indicating what countries could do or should do when they face the difficult trade-off in managing the fiscal framework, whether they should return to the old rules or whether they should revise the rules. We also published a paper specific for the EU regions revising or reforming the EU fiscal framework in light of the experience that under the governance reform. Maybe let me briefly discuss what are the fiscal rules for the audience or the participants who are less familiar with it. A fiscal rule usually imposes a long-lasting constraint on the fiscal policy for a numerical value. For instance, it will be on the deficit limit, focusing on how much deficit a government can run. So it is usually on a budgetary aggregate. The aim is certainly as a commitment device for the government to reduce it, so that it signals to the public or the markets that it will enforce or it will maintain fiscal discipline, avoid excessive deficits, and gradually it allows a buildup of fiscal buffers so that the country can undertake a counter-cyclical fiscal policy if needed. A typically experience over the last decades have kind of consolidated with a consensus that maybe a medium-term fiscal anchors such as on debt will be important to focus on so that it has an aim where a country's fiscal positions should be heading to to ensure debt sustainability. But at the same time, it is also important to have one or more operational rules on the budget aggregates, focusing on the annual budgets, such as limiting the expenditure growth or setting a deficit limit on the annual budget. There are a couple of properties on the fiscal rules that are usually good to have, such as a simple rules rather than a complex one. It also has to have some flexibility so that it allows the countries to deviate to provide necessary spending in case it is needed. A recent example will be during the pandemic and has to be enforceable so that it could give some fiscal oversight provided by other entities. But achieving all of these three principles are very difficult and sometimes they go against each other so the trade-off will be to how to balance the three objectives and that certainly will depend on the country context. Here's basically a summary of what I have just mentioned. The fiscal rules is the intention to rein in the government deficit and promote fiscal discipline. In terms of the global experience, we have seen that there are many countries increasingly adopted the fiscal rules. In the last 30 years or so, there have been significant increase in the number of countries adopting the fiscal rules. Right now, there's about 100 plus countries have at least one fiscal rules and it's not just advanced country experience but also in the emerging markets as far as the low-income countries. On the right-hand side, there's a chart that is fairly complicated but the message is fairly simple. There are many countries that adopt multiple of rules including, for instance, a combination of debt rules as far as an expenditure rules would be about 35 countries that have two rules together. About 26 countries have some point of a deficit rule and a debt rule combined together. So, the experience is indicating that sometimes it takes more than one fiscal rules in order to making sure that there's to enforce or to promote fiscal discipline. Certainly, a lot more than two or above would make the systems a little bit more compact and at the same time maybe over-determined in some cases. So, it doesn't mean that more the better. And over the last 10 years or so, we have seen that there has been a significant improvement in both the legal aspect as far as the monitoring of the fiscal rules framework. Partly because of the gradual introduction of the fiscal councils, fiscal rules are much better monitored and enforced. Certainly, there's still some limitations that we are going to talk about but it has increased the enforcement over the last decade. Flexibility is also improved and in this particular instance, during the pandemic, a lot of the countries have eased the fiscal rules to provide space for the government to spend rather than tighten at the peak of the crisis. However, the rules have become less simple meaning that it is getting more complex. There are multiple of rules. Some rules focus on the significantly adjusted area that are sometimes difficult to calculate it. At the same time, we have seen fairly limited compilence in terms of the rules. Many countries, including the European countries, sometimes may not be fully compiled with the fiscal rules. That opens up a window of issues how to enforce or improve the compilence without weakening the intention of the fiscal rules to promote fiscal discipline. During the crisis and the COVID-19 pandemic, it puts the fiscal rules and framework into test for a lot of the countries. And here is a snapshot of how countries responded. Over 80% of the countries with fiscal rules, they either activated the escape course, temporarily suspended the rules or revised the targets or revised the rules so that it allows the government to spend to undertake significant spending or ease the fiscal deficit at the peak of the crisis. Which is appropriate. And this is compared, much improved relative to the experience during the global financial crisis in which a lot of the fiscal rules were constrained and they could not be able to provide significant flexibility to spend even during the crisis. We've also seen a more active role of the fiscal councils such that, for instance, fiscal council have been more active in providing analysis of the COVID-19 related measures, very rapid analysis and cost of the measures. It also provides some monitoring on the activation of the escape courses during the pandemic. And Chile is also making some adjustment, for instance, establishing independent fiscal councils in that regard to improve the operation of the fiscal rule framework. So this is an ongoing process and a lot of the countries are thinking how to revise the fiscal rules to make it stronger and accommodate different circumstances. A key question in this respect is after the pandemic, should the countries return to the old rules or should it revise the new rules or revise the rules so that it become more attuned to the current macroeconomic situations? Here is, again, a snapshot of how countries behave during the crisis, two crises, the global financial crisis as far as the COVID-19 pandemic, separated by advanced economies and the blue bars as far as emerging markets and the red bars. On the right chart, you could see that the budget balance, meaning the fiscal deficit, they usually increase during the crisis, both in the GFC as far as the pandemic. But during the normal years, deficits have come back down to the peak crisis levels. So countries actually shrink their deficit and return to the normal. However, the debt level exhibit a different pattern, particularly for advanced economies. Even though there is a reduction of the deficit, the debt level continued to rise in percent of GDP even after the global financial crisis. Part of it could be explained by the lower interest rate over the last decade which could have made governments more affordable to higher debt. But certainly, if the rules, if the fiscal rule is set on a very rigid debt level, after the pandemic or after the global financial crisis, it may be sometimes difficult to return to the peak crisis level. And that is happening in many European countries where the debt anchor was set at 60% of GDP. But a lot of the countries have already had debt to GDP exceeding 100%. This opens a question of how much can governments actually borrow. This is increasingly debate in both academic circles as well as in the policy-making areas. Part of it is driven by the so-called debt limit. The debt limit is actually somewhat difficult to determine. Partly, it's driven by the macroeconomic conditions such as the growth and interest rate. In academic terms, you should refer as the growth interest differential. But also, about how governments are credible in enforcing their fiscal policies. Here, we illustrated some analytical results using the Mien, Sophie, and Straub methodology to determine how sensitive of a debt limit is across countries, particularly for the emerging markets. You could see the blue and the red line here referring to a trade-off between the deficit and the debt level and how much a country could afford. For instance, if the maximum sustainable primary balance that a country can sustain over a long period is, let's say, a half a percent of deficit, then the maximum debt level that they could afford may be about the crossing point between the blue line and the 0.5% of deficit, which indicates about the debt limit on a typical basis is 70% of GDP. However, this debt limit level is very sensitive to the macroeconomic conditions. A slightly increase in the interest rate on the long-term basis would reduce the debt ratio, the debt limit by about 20 to 40% of GDP in the right chart scenario, the purple bar. So it means that it is very difficult to determine a hard debt limit in this case and it is more prudent to ensure that the debt do not get close to the debt limit, however that is. So it is important to build some buffers over time to ensure the debt at a sustainable low level and further distance away from the so-called debt limit. In that regard, there are a couple of lessons that we have learned during the pandemic which is relevant for us to think about how to revise the fiscal rules. Certainly, number one, the fiscal policy have proved very powerful and swift as a key tool for stabilization during the crisis. This means that in a long-crisis situation, it is important to build buffers to respond to allow the government to have enough space to spend and respond to adverse shocks. At the same time, it is important to address some long-term issues in the fiscal rule frameworks such as population aging, climate change, to address development needs in a lot of the low-income countries that would have significant fiscal implications. In addition, the complex rule alone do not necessarily ensure the compilence as we have seen in many European countries and therefore it is important to build some check-in balances to give national ownerships of the fiscal rule frameworks. In this respect, increasing the role of the independent fiscal councils will be important. How to manage the debt level will also be a key important issues for the fiscal rules framework going forward. The IMF has been proposing a more risk-based approach and ensuring the debt sustainability over the long-term. Meaning that the R&F fiscal plans or fiscal rules would envisage a very ambitious fiscal consolidation path. Depending on the degree of the risk that is incurred in the short-term and medium-term. And that certainly will be country-specific. For countries with higher debt, a more ambitious fiscal consolidation path may be necessary. whereas those with a lower debt and with a more favorable interest rate growth differentials may afford a more gradual fiscal adjustment. In determining the debt level, it is important to build in some buffers over time so that to maintain the debt at a safe level. And again, this is country-specific and it really depends on how a society or the political consensus is in determining the debt anchor and how credible the government in ensuring the debt stay at a safe level without market repercussions. We also see a lead to have a well-defined escape courses. so it means that it allows the government to respond very flexibly even during the large shocks. And guiding and also a mechanism to guide the return of the fiscal rules after the crisis over a certain period of time in order to avoid an abrupt tightening of the spending in the post-crisis period. So that basically is some of the thinking that how we the institutions is thinking in terms of the fiscal rules. Another angle is how to integrate the fiscal rules in the the entire fiscal framework. Over the last decade, we have seen countries focusing the fiscal rules on the numerical number on an annual basis. So as long as you compile it with the fiscal deficit setting, let's say, on an annual basis then it is okay. But that experience during the crisis have proved, maybe we need a little bit of rethinking on that side. In particular, it is important to integrate those annual budgets and put more emphasis on the medium-term fiscal framework in which there is a guidance from the government to the markets or to the general public making sure that the fiscal plan, multi-year fiscal plan is on a sustainable path. This will require a lot of the reflections on the macro fiscal scenarios and risk analysis making sure that the medium-term framework is in line with what the country is willing to achieve. At the same time, whenever the fiscal outcomes that is realized, there should be a gradual decline on the debt level to restore fiscal sustainability. It will need to build some buffers over time making sure that they have enough resources to use. Countries may use some stabilization funds in the process. Other countries may want to reduce the debt level to ensure that they are able to access the capital markets. So there are a lot different countries' circumstances in this respect. And one particular importance is we see an increasing role of the fiscal councils during the process in ensuring the fiscal rules are fully integrated to the medium-term framework to provide, undertake or endorse the macro fiscal forecast as far as to ensure that the consistency between the annual fiscal plans and the medium-term target that the country wants to achieve. So this is basically a very important lessons coming from the crisis in terms of the fiscal rule framework. These are some of the elements that the medium-term fiscal framework would prefer to have, such as a feasible and stable medium-term fiscal plan with a very transparent fiscal anchor, such as on the debt to GDP ratio or an overall deficit level. On the flexibility, we see there's room to have a well-defined escape course and at the same time some buffers to provide some counter-critical response. It will require significant reforms to reduce the reliance on the annual budgets and upgrading some of the independent fiscal institutions so as they are able to provide an independent oversight. Maybe I will stop here with a couple of main takeaways that we've just gone through in the presentation. We have seen that their fiscal rules have been increasingly adopted worldwide, which is a very good experience, but there is limited success in promoting the compilence and the build-up of the buffers. As we have seen, that continue to remain elevated without significant or sufficient buffers so that countries are more prone to the future shocks. The post-pandemic return on the fiscal rules would need to incorporate some of the lessons that we have discussed and think about how to revise the fiscal rules and put it in the medium-term framework. In particular, we see that there is some need for reforms in the design of the fiscal rules, making it less focused on the annual budgets, but on a medium-term basis. At the same time, incorporate it into the medium-term framework and to improve the fiscal transparency and we see an increasing role of the fiscal councils in that respect. Maybe I will stop here and thank you for listening and participating. Thank you. Thank you very much, Rafael, for that very interesting presentation. Now we will give the floor to both discussants. So let's start, empecemos con Magarina. Magarina, gracias por estar con nosotros. Tienes la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. la presentación que voy a hacer probablemente se va a topar en muchas cosas con la que acaba de ser Rafael y probablemente también con la que va a ser Jorge. Así que, bueno, va a ser para reforzar un poco la idea y eso da, comprueba un poco que estamos bastante de acuerdo en general en cómo deben ser los lineamientos de la política fiscal. Mi idea es tratar de hacer una bajada a cómo es la política fiscal o cómo yo veo la política fiscal en Chile tomando algunos de los aspectos que habló Rafael en su presentación. Bueno, como él mismo comentó, previo a la pandemia ya había bastante consenso respecto a la utilidad de las reglas fiscales a nivel mundial, estamos hablando. Cada vez se fueron sumando más países a tener algún tipo de regla, esto para eliminar políticas discrecionales a nivel fiscal y reducir los excesos de deuda. Chile en eso no fue la excepción. 2001, ¿cierto? Ya nos subimos al carro y elaboramos nuestra propia regla fiscal. Pero, obviamente, llegó la pandemia y esto llevó a que muchos países, nosotros incluidos, nos saliéramos de lo que llamábamos regla fiscal y nos puso un poco a prueba y eso es lo que estamos viendo hoy día. Entonces, ¿qué hacer ahora dada esta tremenda prueba que surgieron las políticas fiscales? Pero, mi elemento más importante yo creo que es decir que nuestra prueba no fue solamente la pandemia, sino que nosotros veníamos poniendo a prueba la regla desde bastante años antes. Ahora que la pandemia lo exacerbó, sí, pero, en fondo, es con evidencia que algo tenemos que hacer respecto de nuestra institucionalidad fiscal. y me refiero a esto. Aquí, en este gráfico, se ve el balance efectivo y estructural. El rojo es la estructural y nosotros, que partió del 2001, por eso está en el 2001, pero ya desde el 2008 en adelante, de los últimos 20 años, en el fondo, aquí están los últimos años, hasta el 2027, son las proyecciones del Ministerio de Hacienda, de su último informe de finanzas públicas. Entonces, vamos a llevar al 2027 20 años, de los cuales 17 van a ser déficit. Y los que fueron superávit, algunos de ellos, fueron por elementos transitorios, shocks sorpresivos transitorios. O sea, en el fondo, llevamos bastante más años de déficit que de superávit desde que tenemos la regla. Y no hemos podido controlar la regla a pesar, o sea, el superávit, a pesar de todos los esfuerzos de las distintas autoridades. Entonces, aquí ya, alguna luz roja hay. ¿Qué ha hecho esto? En este gráfico acá se puede ver la deuda pública chilena, desde el 91 en adelante, que se fue reduciendo, partiendo cerca del 40% del PIB, que es las barras negras oscuras, y llegó al 2007 a su nivel mínimo. Y de ahí en adelante, justamente coincidente con los déficits fiscales efectivos en el gráfico anterior, la deuda subió, 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 y hoy día llegó al 2022 al mismo nivel que estuvo en el 91. O sea, deshicimos todo lo que logramos avanzar en términos de reducción de deuda pública. Hacia adelante se proyecta que se tiende a estabilizar, pero esa proyección de estabilización viene en todos los informes de finanzas públicas. En general, todos proyectan que se estabiliza, y no se estabiliza. Entonces, claro, la pandemia nos pone una oportunidad única. Ahora sí que es el momento de plantearnos qué queremos hacer con nuestra política fiscal. Pero aquí hay dos cosas. Está el diseño de la regla propiamente tal, pero también la institucionalidad que la rodea. Las dos van en conjunto, y eso ya hay bastantes expertos que se han dado cuenta. Entonces, a continuación voy a tratar de aplicar los tres, exactamente las tres propiedades que Rafael comentó que debiera tener una política, una regla fiscal, a Chile, para ver cómo estamos nosotros, qué nota nos sacamos en esos tres aspectos. Simplicidad, flexibilidad, y exigibilidad. Bueno, simplicidad, obviamente, que una regla, mientras más simple, es más creíble. Yo la entiendo, la creo, y la puedo exigir porque entiendo lo que está pasando. El problema es que en Chile se partió con una regla relativamente simple, y se ha ido complejizando, para mi gusto, en exceso, a último tiempo. ¿Esto se habrá hecho por buscar precisión, o simplemente por buscar acomodar mayor gasto? Bueno, ahí habrá que responder los hacedores de política. El problema es que este exceso a complejidad ha llevado a que ya es una regla que no es transparente, no se entiende, cuesta comunicarla, se ha perdido la credibilidad, y por lo tanto, el apoyo. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la regla fiscal de Chile, algo me dice que muy pocos sabrían. Y si yo les pregunto cuál es la meta que tiene nuestra actual regla fiscal, probablemente casi ninguno me diría cuál es. Así de complejo, y eso que ya llevamos 20 años de regla. Esto, no se preocupen, no se asusten, no lo vamos a ver en detalle, pero al lado izquierdo está, por ejemplo, la corrección cíclica de los ingresos del cobre que se hizo en el 2001, la regla original. Era solamente, se corregía CODELCO, algunas variables que había que meter. La que está a la derecha es la que hay que hacer hoy día, 2023. Todos enredo de fórmulas, variables, datos, algunos no son observables, hay que estimarlo, o se saben con mucho rezago. Ahí está todo lo que es cobre en el lado derecho. CODELCO, más las 10 mineras, las principales mineras. Ustedes pueden ver que es bastante enredado. Si yo me hubiera ido también a la corrección cíclica de los ingresos de la actividad, nos vamos a encontrar que en el 2001 se usaba una elasticidad para corregir los ingresos tributarios respecto al PIB, que era 1,05. Hoy día tenemos seis elasticidades distintas para corregir seis tipos de ingresos tributarios distintos. Entonces, la verdad es que es bastante enredado. Entonces, eso con simplicidad de simple ya le va quedando bastante poco a la regla. Flexibilidad. Las reglas fiscales deben ser también flexibles, como ya comentó Rafael, ¿cierto?, para permitir que sirvan para reaccionar cuando hay shocks tan grandes, de gran magnitud como el que acabamos de tener, cuando estos tienen efectos fiscales y económicos de gran magnitud. No en cualquier momento hay que ser flexible, pero sí cuando hay shocks tan grandes como tuvimos en la pandemia. Ahí surgen las famosas cláusulas de escape, que nosotros no tenemos, pero que es una herramienta que nos permite hacer un equilibrio, bien diseñada, hacer un equilibrio entre flexibilidad, pero también entre disciplina fiscal. Chile como no tiene estas cláusulas de escape, ya lo hizo de facto tres veces, ya se salió en forma importante de la regla tres veces en tres crisis importantes, la de 2009, 2019 y ahora 2020. ¿Ya? Pero al final del día no solamente en esos momentos ha habido cambios de la regla o salidas de la regla, sino que si uno ve ha habido un montón de modificaciones de la regla propiamente tal, tanto de cómo se estima, de también las metas, de también cómo se mide, entonces al final esta flexibilidad en Chile ha terminado siendo excesiva, por lo mismo como fue rígida en su minuto, se le dio por otras vías. Nuevamente, no se asusten, la idea no es verlo, pero aquí pueden ver todos los años y todos los cambios que ha habido a la regla en términos de, o de fórmula, que se agregan ajustes, se sacan ajustes, se cambian ajustes, o cambios de meta de la regla, o cambios de cómo se mide el cumplimiento de la regla, por cada año, o por un delta entre años, o a final del período. Bueno, claramente ha habido demasiada flexibilidad al parecer, pero en este sentido que a mi parecer lo único que hace es socavar la credibilidad de la regla. Entonces al final, ¿cuál es la regla? Esto hace que al final la regla sea más bien una medición de un balance estructural. Al final no estamos traduciendo eso, a que medimos qué es lo que es de balance estructural. Esto que está acá, para que tengan un ejemplo, es con uno de los cambios que se hizo metodológico a la regla, de si se medía año a año, o un delta entre años, aquí tenemos dos períodos de tiempo iguales, con el balance estructural entre el 2008 y 2016, con dos metodologías distintas. ¿Cuál es la metodología de verdad? No se sabe, cambió, después volvió a cambiar hacia atrás. ¿Cuál de los dos cumplió la meta? No se sabe, porque hay dos números para cada año, dado que se usaron dos metodologías distintas para el mismo período. Entonces, así de compleja y de enredada está la regla. Entonces, los frecuentes cambios que se ha aplicado en Chile, insisto, en busca o de precisión, o simplemente ajustar el resultado, que ya no queda muy claro, ha hecho que la regla sea muy poco transparente, cuesta comunicarla, y ya perdió credibilidad. Pero ya no solamente esto, yo creo que aquí esto refleja el que se haya modificado tanto, de facto, o con estas modificaciones que yo les mostré, refleja que rige a la nuestra, pero también refleja que se ha perdido el compromiso político de consenso. Y eso yo creo que es brutal, porque si el día de mañana arreglamos nuevamente la regla y hacemos toda una institucionalidad adecuada, pero si al final del día el mundo político, el mundo que toma decisiones no cree en la regla, va a servir bastante de poco. Entonces, necesitamos una regla de escape, pero que sea flexible, pero que evite la discrecionalidad, y ahí obviamente tiene ciertas condiciones que sea transitoria, que sea limitada, que sea transparente, justificada, que este consejo fiscal autónomo o ente autónomo sea clave en todas estas decisiones, en cuando se catilla la cláusula, en cómo se mide, cómo se ven los objetivos, si se está cumpliendo o no. Ahí hay un rol fundamental para esta institución. y la exigibilidad tiene que ser, obviamente, para poder ser exigible tiene que ser simple y flexible, pero un rol fundamental entra en este agente independiente que tiene que tener más funciones, tiene que tener, la idea tiene bastante limitadas las funciones, y también tiene que tener más recursos. Eso es sin duda y ahí lamentablemente se ve poco avance. Y solamente dos avisos económicos adicionales. Obviamente, que también aquí falta la regla dual, tiene que haber una regla dual. Ahí hay un tema no menor de, regla dual, en el fondo, es ponerle un techo a la deuda, como ya comentó también Rafael, pero ahí hay que tener cuidado, porque cuando uno pone un techo a la deuda da la idea de que en la medida que no le alcancemos nos va quedando espacio para poder llegar a ese límite. O si lo topo, bueno, no importa porque ya me topé, pero en algún minuto me van a dar más espacio. No, hay que tener cuidado, como bien decía Rafael, hay que dar un margen para trabajarlo. Y lo último es que no se habla todavía de la composición del gasto público, que no es menor. El que el gasto, aquí se habla del gasto total, que se habla del gasto corriente, del gasto en capital, no es lo mismo, uno es más rígido que otro, y ahí habría que, quizás no la regla, pero así también poner de alguna forma algunos incentivos para que se cumpla el gasto capital. Paso rápido, Rodrigo me está mirando, me estoy poniendo nerviosa. Pero rápidamente, este es el gasto de capital del gobierno desde el 1995 hasta hoy día. El cero es cuánto se terminó ejecutando de lo que se prometió. Cuando es cero es que se ejecutó lo que se prometió. Cuando es hacia arriba de cero, es que se gastó más que lo prometido en la ley de presupuesto, estoy hablando. Y cuando es hacia abajo, es que se gastó menos que lo que se prometió. Y ustedes pueden ver que el 2010, el 2020, en promedio se ha gastado casi un 10% menos de lo prometido anualmente, invariablemente. Y aquí termino. Muchas gracias, Macarena. Ahora damos la palabra a Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Después de escuchar la completa presentación de Rafael y el comentario de Macarena, creo que tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que en el Consejo Fiscal Autónomo hemos hecho propuestas y algunas de ellas han sido acogidas por la autoridad en gran parte de los temas que se han mencionado. La mala noticia es que ya no puedo ser muy original porque voy a repetirme con algunos temas justamente por eso, pero voy a tratar de ir a los temas más novedosos. Entonces, voy a reflexionar sobre el efecto de la pandemia en las cifras fiscales muy rápidamente porque ya Macarena principalmente las mencionó para el caso de Chile. Qué lecciones podemos sacar de lo que nos pasó en la pandemia para las reglas fiscales y la política fiscal en general y algunas recomendaciones que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo y les voy a contar el estado de si están acogidas parcialmente, completamente o pendientes aún por parte de la autoridad. Y en eso, recuerdo que el Consejo Fiscal Autónomo, su función estrictamente es dar recomendaciones no vinculantes. Así que, nuestra tarea es hacer esas recomendaciones y nuestra fuerza, nuestra herramienta es poder comunicarlas y generar ojalá un consenso en torno a ellas. Nosotros, como muchos consejos fiscales, de hecho, en el mundo, no toman las decisiones por sí, sino que solamente recomiendan. En cuanto a los efectos de la pandemia, un repaso muy rápido. En el año 2020, los ingresos cayeron de manera importante en los ingresos fiscales, pero se recuperaron fuertemente en el año 2021. Por lo tanto, los efectos de la pandemia, si los quisiéramos ver en el tema fiscal, no vinieron tanto por los ingresos, sino que principalmente por el gasto. Y el gasto fue una decisión de política de hacer un esfuerzo extraordinario para enfrentar las consecuencias de la pandemia, tanto en temas de salud, pero también como apoyo a los hogares y las empresas que no podían producir por las cuarentenas. Y en ese sentido, las cifras son bien llamativas y bien significativas para la historia de Chile, incluso en comparación internacional. El gasto público creció un 10,4% en el 2020 y un 33,4% en el 2021. Esas no son cifras, sobre todo las del 2021 que uno se encuentre habitualmente. Y por lo tanto, eso tuvo consecuencias. El déficit estructural subió a 10,7% en el 2021, el más alto desde que llevamos registro del déficit estructural. La deuda aumentó a 36,3% del PIB, pero como bien señalaba Macarena, eso exacerbó el aumento de la deuda, pero venía subiendo de antes también, y es un tema que es importante de considerar. Se aceleró la inflación, obviamente no solo por el gasto público, porque también sabemos que hubo otros elementos como los retiros de fondos de pensiones y otros efectos externos también, deterioró la cuenta corriente, aumento progresivo del riesgo país a través del expreso verano, etcétera. Y todo eso terminó entonces como resultado acrecentando algunas tendencias que venían de antes, que es el aumento de la deuda pública y también, la otra cara a la moneda, la caída de los activos del tesoro público. Entonces, todo eso generó desequilibrios macroeconómicos que durante la pandemia se hicieron muy patentes, pero que la mayoría de los actores económicos, incluido el Consejo Fiscal Autónomo, llamó a que una vez terminada la pandemia se tenían que revertir ese esfuerzo fiscal y tenía que darse un paso atrás, digamos, para normalizar las políticas fiscales. Y en ese sentido, y acabamos de publicar nosotros un informe, quiero resaltar algo importante que sucedió el año 2022, porque efectivamente se retiró gran parte del impulso fiscal extraordinario con una caída del gasto de 23,1%. Y quiero resaltar eso porque en eso jugaron muchos actores políticos, muchas veces uno es crítico de la economía política, de los temas de gasto fiscal, pero el gobierno saliente presentó un presupuesto con un ajuste significativo del gasto. El Congreso lo aprobó sin mayor polémica y este gobierno actual lo ejecutó con bastante convicción para llegar a una disminución de 23,1%. Entonces, eso es algo que también tenemos que saber valorar. Por otros efectos, además, en los ingresos, entre ellos, algunos ingresos bastante extraordinarios del litio, que es un tema que ha estado en la palestra bastante en los últimos días, se logró un superadestructural de un 0,2%. Pero el efecto del gasto es muy llamativo. Así como les dije que crecer gastos de 30 y más por ciento no se da, ajustar el gasto de 23% sin que haya una crisis en las calles sin que haya venido, por ejemplo, un organismo internacional, ponerlo como exigencia, es algo poco habitual y creo que vale la pena detenerse un minuto a destacar y valorar que se logró eso. Pero a la vez, también tenemos que estar claro que ese es un paso muy importante, primer paso, pero que la consolidación fiscal no ha llegado. La deuda no está completamente estabilizada, no hemos podido recomponer aún los niveles de ahorro en activos del tesoro público que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, el llamado que ha hecho el Consejo Fiscal es a seguir dando los pasos que faltan y estar atentos a los riesgos que existen. Y aquí, muy rápidamente, repaso el gráfico donde muestra el crecimiento muy fuerte del gasto del 20 y el 21 y luego el ajuste importante del gasto en el año 23 con su correlato en balance efectivo y balance estructural. Y me voy a tener un minuto en esta lámina que compara el impulso fiscal en la pandemia que hubo en Chile contra el grupo de países emergentes y el grupo de países desarrollados. El impulso fiscal se puede medir de bastante forma distinta. Una forma común es el cambio en el balance estructural primario. Y ahí lo que está la última, el conjunto de barras, perdón, es Chile. Y ahí vemos que el impulso fiscal en el año 2020 respecto del 2019 fue un 0,4 puntos del PIB, lo cual es un impulso fiscal relativamente pequeño. O sea, el 2020 fue el primer año de pandemia, el impulso fiscal fue 0,4 por ciento. Pero el año 2021 fue 9,5 por ciento. Es un impulso fiscal muy, muy grande. Si lo comparamos con los países desarrollados, por ejemplo, ellos tuvieron un impulso fiscal del 2020 de 4,6 puntos y el 2021 de 0,9. O sea, hicieron un impulso más importante el 20 y en el año 21, de hecho, es negativo, pero 0,9. O sea, ya empezaron a ajustar el 21. El impulso fuerte lo hicieron el 20. Nosotros lo hicimos con rezago, un impulso muy grande, pero el 21 y casi nada el 20. En los países emergentes hicieron también un impulso con menor capacidad porque probablemente no tenían cómo hacer un impulso más grande, el de 2,5 el año 20 y de 1,3 negativo, o sea, retiro ya del impulso el año 2021. Ahora, sí también es valioso mostrar que en ese mismo, en esa misma medición, en el año 2022, recién pasado, Chile tuvo un impulso fiscal negativo de 7,1 puntos. O sea, sí, retiró gran parte de lo que había hecho el año 2020. Pero es llamativo como el desfase respecto del resto del mundo de en qué año hicimos el mayor esfuerzo. Pero también destaco que el 22 ya se estaba retirando. Esto tiene correlato en deuda, ¿verdad? Deuda bruta, deuda neta, que es la diferencia entre la bruta y los activos financieros. Y ahí es donde se ve lo que decía Macarena que se aceleró el aumento de la deuda pero venía de bastante antes. Entonces, tampoco hay que perder eso de vista. Y pongo ahí la línea roja que es el nivel prudente de deuda, 45% del PIB calculado para Chile por esta administración. Es un concepto que mencionó Rafael como una recomendación a empezar a utilizar. Y efectivamente, Chile lo está empezando a utilizar y eso es una innovación a contar del año 2022. Ahí lo pongo para todo el período, en realidad antes ese nivel no estaba calculado. Lo activo del Tesoro Público que básicamente es donde se ahorran los recursos cuando tenemos superávit que hace bastantes años no tenemos en la serie larga el año pasado sí tuvimos. También es importante notar, por ejemplo, que hubo un esfuerzo o sea, de usar gasto público financiado con ahorros fiscales el año 2009-2010 para hacer frente a la crisis subprime en esa época. Entonces, bajamos los ahorros públicos de 17 puntos del PIB, que es nuestro récord histórico, a niveles más cercanos al 9. Después se recuperaron un poco, pero también empezaron a bajar de nuevo el año 2014. o sea, también eso bastante antes de pandemia ni soñábamos la pesadilla de la pandemia. Y el 21, efectivamente, otro bajón importante llegan a 5,3. O sea, desde el 17,2 que teníamos el 2008 al 5,3, hay bastante diferencia, pero no solamente se explica por la pandemia. Y el otro tema importante, y me repito de nuevo con Macarena, es que la meta de balance estructural al principio se cumplía bastante. Si se ve ahí el gráfico, la línea celeste es el balance estructural efectivo y la línea naranja, las barras naranjas son las metas. Desde el periodo 2001 al 2007 había bastante cercanía entre meta y resultado efectivo. Pero después de la crisis del 2008, 2009, se empiezan a separar las metas de lo efectivo. Después hay un periodo en que se vuelve a recuperar más cercanía y con la pandemia definitivamente también se aleja mucho. Incluso ya es llamativo porque algunos años hay un balance estructural positivo cuando la meta era negativa. Y eso uno podría decir, bueno, qué bueno que lo logramos. Pero también de una manera significa que como que la meta ya no es el ancla que debiese ser, digamos. Como que pierde el poder como bien describió Macarena. Y entonces ahora paso al tema de las lecciones. Qué sacamos de lecciones de todo esto que ha pasado. Y la resumo en cinco ideas. Lo primero es que la responsabilidad fiscal de décadas pasadas en Chile basada en la regla de balance estructural fue clave para poder enfrentar la pandemia. Entonces, también eso es una lección que es importante reflexionar porque la pandemia nos pilló a pesar de que ya no estábamos cumpliendo tanto la regla, a pesar de que la deuda venía subiendo desde antes, pero igual nos pilló con una deuda relativamente baja para estándares internacionales y con una buena cantidad de ahorros. Por lo tanto, pudimos financiar con nuestros ahorros y con deuda a bajo costo los planes de gastos extraordinarios que se hicieron para enfrentar la pandemia. Entonces, eso, bueno, lección, si nos sirvió antes, tendríamos que ser capaces de volver a estar en esa situación para prepararnos para alguna futura crisis, que puede ser de cualquier índole, puede ser financiera, puede ser una nueva pandemia, un terremoto, a nosotros nos pasan muchas cosas distintas que necesitan alguna reacción fiscal. Lo segundo, es que claramente la regla que teníamos de balance estructural mostró ser una regla incompleta para enfrentar una situación tan extraordinaria como fue la pandemia. Y ya se mencionó también por Rafael y Macarera algo claramente que no teníamos era una cláusula de escape, una cláusula de escape explícita. En los hechos, hubo una cláusula de escape, pero sin ninguna norma, sin ningún borde. Y por lo tanto, es importante tener algo que tenga más borde que se base en criterios objetivos, porque tampoco uno quiere que haya una cláusula de escape invocada por cualquier cosa. O sea, tiene que ser efectivamente algo grave, algo externo y algo que sea transitorio. Si es algo permanente, uno no puede decir que es una cláusula de escape porque el compromiso en la segunda parte es la convergencia posterior. Entonces, la cláusula de escape necesita también alguna regla de convergencia, que tampoco sea tan libre de que no esté normada. lo tercero, es que para Chile volvió a ser muy importante monitorear la deuda pública. Por muchos años, mi período fue tan baja, algunas veces fue hasta como récord mundial de deuda baja, que nos olvidamos de la deuda. Entonces, no era casi tema de discusión, no había columnas, no había análisis de los economistas, tanto de la deuda pública. Bueno, ese período se pasó. Ahora sí tenemos que volver a monitorear la deuda y por eso tiene importancia el tema de poner una regla dual basada en un nivel prudente de deuda. Todavía nuestro nivel de deuda es bajo en comparación con otros países, pero también, dadas las características de la economía chilena, tampoco uno quiere ponerse un límite de 100 y a veces que uno dice, pero ¿cómo en los países europeos superan el 100 con tranquilidad? ¿Por qué nosotros vamos a ser tanto, mucho más exigentes que eso? Bueno, hay que calcular el nivel prudente para Chile, con las propias características que tiene Chile, que es concentrado en ciertas exportaciones, que hace rato que no tiene un crecimiento económico muy sólido, entonces esas cosas hacen que nuestro nivel de deuda, que el mundo nos acepta como prudente, sea más exigente que otros países. Cuarta lección es que la institucionalidad fiscal importa. Las reglas aquí no operan por sí solos y por lo tanto, haber implementado una política fiscal extraordinaria y haber sido capaz de retirarla a gran nivel, no completa aún, pero sí vamos en ese camino, esperamos, significa que hay que tener una institucionalidad que funcione, que haga esa política fiscal en ambas direcciones cuando corresponda. Hay una dirección que a veces es más fácil, que es la dirección de gastar cuando la gente lo necesita, pero apretar el cinturón de vuelta es la parte que duele y para eso hay que tener institucionalidad fiscal. Y ahí hay muchos temas que han estado también en la discusión por el tema constitucional, ¿verdad? O sea, vamos a tener, seguir teniendo iniciativa exclusiva de gasto, cuáles van a ser las reglas del proceso presupuestario, cuál va a ser el rol del Consejo Fiscal Autónomo, entre otras reglas y otros actores que hay que hacer una reflexión al respecto. Pero no es algo que uno pueda dejar de lado en este tema. Y la última lección es que claramente las reglas no se cumplen solas. Hay un tema de economía política, hay actores políticos con distintos incentivos y por lo tanto, las reglas no son una solución mágica que el chat GPT lo haga solo, ¿verdad? Aquí hay gente con intenciones, a veces buenas intenciones, pero que es la que tiene que ejecutar la política. Por lo tanto, no nos podemos olvidar de eso. Y algunas recomendaciones para enfrentar estos temas y dar un paso adelante, digamos, y estar mejor preparados para la próxima crisis. Lo primero, entonces, quería decir, que ahí me alegré porque varias de las recomendaciones de Rafael y del Fondo Monetario están de alguna manera recogidas en lo que hemos venido trabajando en el CFA y varias de ellas están en un proyecto de ley y en trámite en el Congreso, que está en segundo trámite en el Senado y que ha ido avanzando más o menos silenciosamente, sin polémica, y lo cual también es positivo. Quizá no es el proyecto más sexy para hacerle reportaje en los diarios, pero es un proyecto que recomiendo que miren porque tiene cosas valiosas y que ojalá que se apruebe prontamente con consenso. Entonces, el CFA recomendó que hubiera cláusulas de escape objetivas, que esas cláusulas de escape fueran, que las condiciones que activan la cláusula de escape fueran exógenas al accionar del gobierno, fueran graves en cuanto a su potencial en la actividad económica y el empleo, o sea, no cualquier cosa, y que fueran transitorias, o sea, que se pueden revertir. Y ese proyecto de ley que les menciono, recoge la creación de una cláusula de escape. Uno puede crear la cláusula de escape de distintas formas, o sea, también ahí uno puede hacer una reflexión, responda o no, uno quede de más flexibilidad, pero el concepto aparece en ese nuevo proyecto de ley. Segundo, tener mecanismos de corrección para la convergencia post cláusula de escape. Eso también es muy importante. No puede simplemente aplicarse la cláusula de escape y después olvidarse, digamos, y ahí el gobierno verá si converge o no. Eso también está en el proyecto de ley. Lo tercero, implementar una regla dual de balance estructural con nivel prudente de deuda. Y aquí también hay una materia acogida, porque el decreto oficial de la política fiscal del presente gobierno considera esta regla dual, con un nivel prudente de deuda que calculó un 45% del PIB. Y también, en el proyecto de ley que les menciono, hay elementos que, como que completan en el marco legal de lo que es una regla dual. Obviamente, el número no va en la ley, ¿verdad? El número 45% del PIB es algo que tiene que recalcular y Rafael también mencionó, es difícil de calcular, hay distintas formas de aproximarse a él, así que está bien que el número no esté en la ley, pero sí que haya un marco conceptual para establecer ese número y la obligatoriedad de al menos calcularlo y regirse por él. Cuarta recomendación, establecer explícitamente que las metas de balance estructural deban ser cumplidas ex post. Suena como algo obvio, así decir, ¿cómo eso no existía antes? No, efectivamente no existía. Lo que se exige es que uno haga un presupuesto con una meta de balance estructural. Después se cumple o no, ya hemos visto que depende de la autoridad y que no hay consecuencias, no hay necesariamente una obligación de explicar ni de corregir, nada. Entonces el proyecto de ley de trámite del Senado también algo hace de eso, podría tal vez avanzar un poco más, pero el tema igual está presente ahí. Después hay dos temas que están pendientes, así que quizás ahí podemos hacer fuerza si están de acuerdo en tratar de impulsarlos más. Uno es mejorar la información pública sobre otros requerimientos de capital que inciden en la deuda. La deuda típicamente se aumenta cuando hay déficit, verdad, efectivo en un año, pero también se aumenta por otros factores que es lo donde necesariamente hay que poner más ojo. Por ejemplo, muchas veces aumenta la deuda porque el fisco capitaliza alguna empresa pública o porque se activan pasivos contingentes o porque se suplementan fondos como el Fogape, por ejemplo. Todos esos movimientos van bajo la línea, no están en el déficit efectivo de cada año, pero muchas veces la deuda aumenta por montos importantes por esas causas. Entonces, en ese mundo hay menos información pública que en las cuentas fiscales propiamente tal de superávit o déficit, que es algo que la DIPRES tiene bastante avanzado. Y el otro tema pendiente es estimar un nivel adecuado de ahorros fiscales en los activos del Tesoro Público y una vez estimado hacer los esfuerzos para alcanzarlos, ¿verdad? Y eso es importante por lo que mencionaba para estar con un buen colchón de nuevo cuando tengamos una nueva crisis. Hoy no tenemos ese colchón tan grande como en las crisis anteriores. Y lo último es realizar periódicamente análisis de sostenibilidad fiscal de largo plazo y esa tarea me la devuelvo al propio Consejo Fiscal porque es algo que está en el corazón de lo que hace el Consejo Fiscal. Nosotros hemos desarrollado modelos de sostenibilidad y la ley nos pide ir a presentarlo al Congreso dos veces al año. De hecho, a fines de abril nos toca ir al Congreso y ahí presentamos nuestros informes de sostenibilidad fiscal. Bienvenido también las sugerencias para poder mejorar esos modelos y tenerlos como en un nivel de estándar de mejores prácticas. Y con esto cierro. Algunas reflexiones para el mediano plazo. Solo las dejo como pregunta. ¿Cuál debiera ser la institucionalidad fiscal en la nueva Constitución? Estamos, verdad, a la vuelta a la esquina de un nuevo proceso y los temas fiscales están en la Constitución. O sea, hay varios temas fiscales. Rodrigo editó un libro, verdad, al respecto. Así que hay material ahí y hay que estar atentos a esa discusión. Segundo, cómo avanzar en descentralización con responsabilidad fiscal. Hay una fuerte demanda por descentralización en Chile con muchos buenos argumentos, pero hay varias experiencias en el mundo en que esa descentralización ha terminado con irresponsabilidad fiscal. Hay otras donde se ha hecho con responsabilidad fiscal, entonces tenemos que hacerlo claramente por el camino de responsabilidad fiscal. No es algo tan trivial tampoco. Y lo último, y aquí no quiero hacerme recomendaciones al propio Consejo, pero vale la pena preguntarse cuál debiese ser un Consejo Fiscal 2.0. Son una institución bastante pequeña con consejeros part-time, verdad, no quiero hacer una petición aquí de recursos, pero el país tiene que reflexionar cuál es el Consejo Fiscal que necesita para los desafíos fiscales que hemos estado conversando. Así que, eso lo dejo como reflexión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos a dar la palabra ahora, primero a los que están presentes, y después voy a hacer un par de preguntas que llegaron. Leonidas Montes. Felicitaciones a Rafael, a Rafael, a Rafael, y a Jorge, por las excelentes presentaciones. Y tengo tres preguntas, uno para cada uno. Rafael, a Rafael, para los países en términos de reglas fiscales. después de que se alteró la regla, después fue una regla que se dejó de cumplir, ¿no es cierto? Entonces, consideras tú que ese proyecto es suficiente y va en la dirección correcta. Y por último, a Jorge, tú hablaste, ¿no es cierto?, de este techo de 45% de deuda prudencial. ¿Cómo crees tú que debería ser el enforcement o quién debería estar supervisando el nivel de deuda en términos de economía política? ¿Podría, el consejo, y no te quiero agregar más atribuciones, pero jugar un rol en esa línea? Esas son las tres preguntas. Gracias. Muchas gracias, Leonía. Una pregunta adicional. Aldo Mascareño aquí. Y después Gabriel Ugarte. Muchas gracias a los tres. La pregunta también es más general para los tres en la medida que la puedan tomar. Una cosa son los shocks que provienen de terremotos o de la pandemia, por ejemplo, pero que son esporádicos, imprevisibles, no podemos terminarlo, pero hay otro tipo de shocks que se ha hecho muy permanente y recurrente en las últimas décadas en Chile, que son shocks sociales. Uno puede tenerlo, verlo en el año 2011, con las protestas de ese año, y por supuesto, en el estallido social. la pregunta es cómo cómo adaptar la regla fiscal a esa creciente permanencia o recurrencia de esos shocks de tipo social que pueden ser incluso más previsibles que los terremotos o que las pandemias u otro tipo de shocks. gracias, Gabriel. Ahora sí. Muchas gracias por las presentaciones muy informativas. Jorge, en su última lámina, yo creo que mencionó justo las preguntas que me surgieron, no sé si a lo mejor tiene alguna idea de por dónde va. o sea, por un lado, el tema de, y que lo mencionó Macarena, acerca de fortalecer el CFA, el Consejo Fiscal Autónomo, por dónde va ese fortalecimiento, si tuvieran algunas ideas. Y el debate constitucional, yo creo que no puede como estar ausente respecto de qué tanto incluir y relacionado también con lo que mencionaba Aldo, a lo mejor, tiene que ver con con este avance que vamos, o sea, que en el fondo hay consenso, avanzar hacia un estado social de derecho, lo que implicará el financiamiento de derechos sociales, probablemente mayor cobertura, ojalá calidad de lo que tenemos hoy día. Probablemente eso significa también desembolso y tenga que ver con algo para controlar el gasto en el futuro. Entonces, no sé, la relación de esto con la regla fiscal que deberíamos tener como país. Gracias. Sebastián, izquierdo. Yo tengo una pregunta que está relacionada con lo que dijo Aldo anteriormente, pero también un punto que puso Macarena, que es básicamente la composición del gasto. O sea, en Chile es recurrente es muy fácil gastar el gasto corriente, pero no así la inversión y hemos visto una sub-ejecución. Y justamente si es que para, si hay experiencia internacional en relación a diseñar buenas reglas fiscales que sean capaces también de preocuparse de la calidad del gasto, porque sabemos que las presiones por mayor gasto no solamente vienen por estos chocs transitorios, sino que justamente por las demandas sociales, muchas veces insatisfechas. En Chile hemos visto muchas veces como ellos aumentando los recursos, pero en realidad los servicios sociales que entrega el Estado no cuajan con esa cantidad de recursos. Entonces, si es que hay experiencias internacionales que la regla fiscal no solamente sea una restricción presupuestaria, sino que también sea una institucionalidad que impulse el mejor gasto público. Gracias. ¿Alguna otra? Bien, tengo aquí la siguiente pregunta de la gente que está online. Dice, generalmente desviaciones de gasto público vienen acompañadas de propuestas políticamente muy atractivas. Entonces, ¿cómo incentiva la participación e involucramiento de la ciudadanía en algo tan árido como en la regla fiscal? Es evidente que una ciudadanía involucrada favorece la eficiencia del mismo gasto, además de proveer confianza a las instituciones públicas encargadas de contener el gasto. Tengo la siguiente. This is for you, Rafael. In relation to the loosening or easing of fiscal and monetary policy that you showed at the beginning of your presentation, moving from bottom left in 2020 to the right and up in 2022, why China remained almost at the same place, not up as the other countries. And I also have a question for you, Rafael. Could you be a bit, can you be a bit more specific about debt limits? You talked about debt limits and you said that they depend on macro conditions and it would be advisable not to be too close to the limit. It would be advisable to have a buffer. But what would you say should be, could be a reasonable or sustainable debt limit for a country such as Chile? As Magrana said, we have a public debt which is below 40% of GDP. In your figures, I mean, you don't mention a specific number, but in your figures you have something like 70%. Don't you think if we set a limit of something like 60% or 70% that would be a sort of an invitation to approach to the limit? So that would be sort of an invitation for government, to the government to spend more? How do you do in that case? Y tengo una pregunta que va a Jorge Magrana. Interesante la cifra que muestra tu impulso fiscal, Jorge, son, son más o menos conocidas. Y lo que uno muestra es que el año 2020 Chile tuvo un impulso fiscal moderado, modesto, menos que otros países. El 2020 fue el peor año de la pandemia. El 2021 tuvimos un impulso fiscal enorme, a lo cual se agregan, obviamente, los retiros. Y el 2021 tuvimos una contracción fiscal enorme que deshace, de alguna forma, lo que se hizo el 2021. Lo que se hizo el 2021. Da la sensación, mirando a los exposts, que estuvimos un poquito fuera de tiempo, ¿no? Que en el peor momento tuvimos un impulso bajo. El 2021 cuando teníamos la economía recuperándose y además retiro, hicimos un impulso gigantesco. Bueno, y eso nos llevó a tener que hacer una contracción fuerte en el 2022. Todo esto con costo grande en términos de desequilibrios macros. Tú mismo lo mencionaste, Jorge, inflación en cuenta corriente. Desde el punto de vista estrictamente de política fiscal, digamos, anticíclica, ¿consideran ustedes que se hizo lo correcto o que estuvimos un poquito desfasados? Esa es la pregunta. Ok, vamos a ir ahora pero en orden inverso para terminar con Rafael. Entonces, ¿partes tú, Jorge? Bueno. Ya, voy a ir en orden más o menos con lo planteado. Respecto del nivel prudente de deuda, efectivamente no basta con fijar el nivel prudente de deuda. Primero, hay que calcularlo bien y que sea un nivel razonable y que de verdad sea prudente. Esa palabra es muy importante. Y luego hay que cumplirlo. Entonces, alguien tiene que tener un rol en algunos países, efectivamente, son las instituciones fiscales independientes, como el Consejo Fiscal. Es algo que nosotros podríamos hacer más formalmente porque, como esto es algo nuevo, nosotros en nuestra ley que creó el Consejo Fiscal no está porque no existía como tema. Aunque sí, el análisis de sostenibilidad fiscal en general mira efectivamente la deuda. O sea, yo creo que es algo bastante cercano que pudiera ser el Consejo Fiscal. Y lo digo con la pregunta de Gabriel. Evidentemente, que la medida que le den más labores y roles al Consejo Fiscal tiene que fortalecerse, tener más equipo, probablemente tener consejeros dedicados 100% a esto, ¿verdad? Incluso eso porque también, no solo porque son menos o más horas dedicadas a esto, sino que también para tener como un diálogo más fluido. creemos nosotros en el Consejo Fiscal que es importante la mayor de las veces o casi todas las veces tratar de tener consenso. O sea, no es bueno que la recomendación del Consejo Fiscal sean tres contra dos, ¿verdad? Y efectivamente, hasta el minuto lo hemos logrado. Hemos hecho solamente recomendaciones de consenso completo. Pero los consensos, ustedes saben, no se llegan tan rápidamente. O sea, nosotros podríamos hacer informes mucho más rápidos si dijéramos, se ponen votación y sale 3-2, o 4-1, lo que salga. Pero llegar al consenso tiene un valor y eso toma tiempo. Así que creo que por ahí irían algunos fortalecimientos. Lo que sí también haría como mantener una línea en que efectivamente el CFA sea no vinculante porque el CFA no es parte propiamente tal del gobierno, no es el que ejecuta la política fiscal. La política fiscal está bien, a mi impresión, que la ejecute el gobierno que fue electo democráticamente para eso y que el Consejo Fiscal cumple este rol como supervisor, fiscalizador, no es que pase sanciones, pero como que sea el Pepe Grillo, verdad, que está siendo de conciencia, me parece que por ahí va el rol siempre del CFA. Y como les dije antes, una de las herramientas justamente para eso es poder comunicar muy bien. Y ahí también lo lego con la pregunta de Aldo. ¿Cómo se le explica? No, perdón, ya se me perdió lo que le dijo. Pero como alguien dijo, ¿cómo seducir a la gente de que no solamente lo bueno es gastar, verdad? Si cuando hay gasto, es la película online, perdón. Cuando hay gasto, eso es lo atractivo, doy bonos, mejoro las pensiones, eso es gasto. ¿Cómo explicarle a la gente que cuando hay exceso de gasto no sostenible se le va a devolver y le va a hacer un mal? La inflación es una dura lección, ¿verdad? Porque no teníamos hace mucho rato una inflación y bueno, alguna gente parece que iba tomando conciencia de eso. No es la mejor forma de aprender a los porrazos con una inflación alta que haga daño. Pero, vuelvo al tema del Consejo Fiscal, yo creo que un Consejo Fiscal también podría tener una línea potente de comunicación pedagógica, didáctica, y no solamente hacer unos papers complicados que entiendan los economistas más metidos en el tema fiscal. Entonces, esa línea también creo que se podría fortalecer bastante. respecto del impulso fiscal, si fue a destiempo o no, claro, Virao, como general, después de la batalla, efectivamente, hubiese sido más recomendable un impulso fiscal el 2020 y no tanto el 21, pero, obviamente, eso mirando ahora, en ese minuto, la verdad, nadie sabía mucho qué iba a pasar, cuánto iba a durar, entonces, puede ser un poco injusto decir por qué no se hizo en otro timing, pero, yo al menos creo que hubiese sido preferible de la otra forma. esa parte no es una opinión oficial del Consejo Fiscal de todo caso, pero quiero ser cuidadoso en eso. Y la última que quiero referirme respecto a lo que decía Aldo, respecto a los chocs sociales, por así llamarlo, yo creo que ahí hay que distinguir, yo no le, efectivamente, a veces hay chocs sociales como el estallido, como algunas demandas específicas, pero más bien yo tomaría el tema de las necesidades de gasto de tener un, del nivel de estado de bienestar, si así se quiere, o servicios públicos de educación, salud, los servicios de vivienda, los más importantes para la ciudadanía, seguridad ciudadana, sin duda también, esas más bien yo las miraría como que son necesidades de gasto permanente, y ahí, esta es como un mantra que repetimos con el consejo fiscal, las necesidades de gasto permanente, requieren fuentes de financiamiento igualmente permanentes, y por lo tanto, yo lo, lo dejaría de lado como que fuera un choc, sino que asumiría que si queremos transitar hacia mejores servicios públicos, con, que implique mayor gasto, buscar esa fuente de financiamiento permanente, ahora, la fuente de financiamiento permanente, alguna gente, piensan rápidamente, entonces, una reforma tributaria, claro, esa es una fuente de financiamiento permanente, pero no es la única, también, el mayor crecimiento potencial de la economía, es una fuente de financiamiento permanente de ingresos fiscales, porque el mismo sistema tributario te hace rendir más, y una buena resignación, una eficiencia del gasto, también lo es, entonces, la combinatoria de esos tres elementos, ojalá, no olvidarse de ninguno de esos elementos, y usarlos, potentemente, cada uno de ellos en su mérito, para buscar ingresos fiscales permanentes, pero, pero, yo distinguiría, efectivamente, los chocs, de algo no controlable, por uno, de una tendencia, que uno visualiza, cuando mira, países, comparados, que los países, con mayor nivel de desarrollo, tienden, a tener, mayores niveles de servicios públicos, y por lo tanto, requieren, mayores recursos, de forma permanente, y no, por un choque en específico. Muchas gracias, Jorge, Macarena. Bueno, voy a tratar de contestar las preguntas que se me hicieron. Leonidas, tú me preguntas, por el proyecto ley que hay, respecto de las cláusulas de escape, hasta el minuto, por lo que se ve, lo que yo he visto, a mí me gusta el proyecto que hay, porque es una metodología, o es una instrumental, bastante simple, de las cláusulas de escape, de usarla, de gatillarla. en ese sentido, en ese sentido, prefiero algo simple, que algo demasiado complejo, y en eso, es enredado, porque uno sabe, por ejemplo, el caso de la pandemia, cómo salirse, quizás, uno puede tener, una variable clave, que uno le explique, cuándo puede salirse, pero cuándo había que volver, el 20, el 21, dos años, tres años después, eso yo creo que está bien, que sea más, que no esté tan rígido, porque algunos lo dicen, que tiene que ser tan rígido, que tiene que poner cuántos años de vuelta, a qué velocidad, yo creo que eso no se sabe, está bien que sea flexible, pero, por lo tanto, a mí me gusta la ley que hay, pero, o el proyecto de ley, pero a mí me preocupa más, que la cláusula de escape, porque si tenemos cláusula de escape, pero, seguimos modificando la regla año a año, porque a alguien le gustó, que fuera de una cierta forma, y no es mejor que fuera de otra, no es mejor que la deuda sostenible sea otra, o, que la meta mejor sea otra, o sea, si le seguimos metiendo mano a otros parámetros, o a otra institucionalidad, y si no hay un compromiso político, esto no va a llegar a ninguna parte, por más que hagamos la cláusula escape mejor diseñada, y a mí lo que me preocupa es esto otro, que yo no veo compromiso, antiguamente uno veía en la discusión política que la gente ni, cuando uno le decía en la discusión de los presupuestos, no se puede gastar porque se sobrepasa el balance estructural, no se chistaba, hoy día balance estructural ni se menciona. ¿Cómo fortalecer el CFA? Hoy día una de las atribuciones principales del CFA, cierto, es pronunciarse respecto de los ajustes cíclicos, o sea, cómo pasa del balance efectivo, por así decirlo, al balance estructural, pero ya asume datos, que se lo entrega la dirección de presupuesto, no se puede meter en esos datos, sino que ve el ajuste cíclico. Yo creo que el Consejo Fiscal Autónomo tiene mucho más que decir, que no sea vinculante, tiene que ser un peperillo, pero tiene mucho más que decir en meterse las estimaciones efectivas, en qué pasa con los activos, en qué se están invirtiendo, en un montón de cosas más, yo creo que ahí tiene un rol bastante grande, y eso lamentablemente, no sé si lo veo con tanta disposición todavía de parte de la autoridad, implica obviamente bastante más recursos que lo que tiene hoy día, pero ahí hay un tema importante que es avanzar. Respecto a los shocks sociales, lo mismo, yo creo que hay que asumir que hay que avanzar en financiar un cierto nivel de vida que se quiera financiar, pero también hay que saber ponerle un límite. Uno no puede estar dando y dando y dando todas las veces que se exige, pero eso también tiene que ser bien comunicado. Yo creo que aquí de regla, de responsabilidad fiscal nunca más se habló mucho, hablamos de cuánto podemos gastar para cuánto endeudarnos, pero no se explica bien cuáles son las consecuencias de endeudarse, en qué va a afectar a la misma gente el exceso de gasto. Yo creo que ahí hay un tema comunicacional que estamos muy, muy al debe, y buscar fuentes de financiamiento, y una de las que Jorge no nombró, estoy de acuerdo con las que él menciona, pero una de las que no nombró es la alta evasión y ilusión que hay en Chile. La evasión en Chile es, de lo poco que se sabe, porque no hay estimaciones oficiales, es el doble que lo que tiene la OCDE. Ahí hay una cantidad de plata increíble, que no se hace mucho esfuerzo todavía por recuperar. Hay una fuente de financiamiento directo. Yo me quedaría eso por ahora. Gracias. Muchas gracias. Magrena, Rafael. Yeah, sure. Yeah, thank you. Thank you for the set of the very nice questions. Let me maybe respond to the principles first. I mean, over the last decade, I think there is an important evidence that fiscal rules are becoming more flexible in the countries that adopt it, partly because of the use or the inclusion of the escape course to respond to the crisis scenario, but we also see an increasing use of structural rules. So definitely the flexibility, the properties have improved over time. But at the same time, I mean, the simplicity, I think the fiscal rules adoption have made it a lot more complicated than it needs to be in many cases. For instance, I mean, some of the rules are difficult. They are multiple in some respects so that they are sometimes over-determined in terms of the fiscal aggregates. It makes it very difficult to communicate to the general public because these are usually more professional, difficult technical concepts. And if the rules make it very complex, it's difficult to communicate. Part of the reasons over the last decade is the use of the structural balance as it contributes to some of the complexity, just like Ms. Gassier has mentioned. We also see the complexity of the use of the structural balance rule in European unions. But certainly there is a merit of adopting a structural balance to adjust for the cynical behaviour. In terms of the capital spending or the current spending, I mean, the international experience has been quite clear on that. We have seen many emerging markets as far as some other countries adopt the rules basically focusing on a subset of the expenditures, far as leaving the important ones such as capital expenditure or other type of expenditure outside the rules. Ideally, the fiscal rule should cover everything or the broad set of the expenditures. And such exclusion usually have a very good purpose, but usually they don't end up well. It means that the rules cannot constrain a significant part of the expenditure. In the case of excluding the capital expenditure from the rules, what we have seen in other countries is that most of the expenditures would eventually be classified as capital expenditures, a misclassification of expenditures. So there is some risk to that. Certainly, the fiscal rules cannot do magic. It can only bring in the aggregate envelope of the government's spending. But how to spend it, what to spend on, will be a decision by the government in consultation with the Congress or the Parliament. It is the country's preference of how and what to spend on. The fiscal rules can only do its part by providing some fiscal discipline. That applies to some of the social spending as well. I think other speakers have pointed out. Quick response on the China issues. I think it's partly because of the COVID policies adopted in China is somewhat different from the other parts of the world. So that until the end of the 2022, China hasn't released some of the lockdown restrictions. So the need for monetary and fiscal tightening is somewhat different from other parts of the world, partly reflecting to the growth developments. On the last aspect that I would address on is about the debt limit or the calculations of the debt anchor. I mean, what I have shown is a typical emerging markets example. And certainly may not be applicable to the Chile case. I think Chile has adopted... The Chile's debt level remains fairly low compared to other emerging markets at just below 40%. And recently have adopted a prudent debt ceiling at 45% of GDP. So it makes sense to appropriate to keep that ceiling or can keep that anchor level. So as to provide some guidance for the medium term perspective to ensure that the debt stay away from that ceiling or that anchor level to give sufficient buffer. I mean, the 70% in the example that I show applies to the emerging markets in general, certainly some of the country's circumstances would need to take into account in that respect. I mean, certainly keeping the lower level of the debt anchor would be more prudent and appropriate at the current juncture. Thanks. Muchas gracias, Rafael, por la presentación y por la disposición a contestar preguntas. Lo mismo a nuestros comentaristas, Magarena y Jorge, por sus también excelentes presentaciones y las respuestas. Y muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy día, tanto aquí presencialmente como vía streaming. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.